Pues hola a todos chavales que tal, bienvenidos una vez más a un vídeo en este caso sobre Final Fantasy XV y en relación a su trailer Omen que no he visto todavía y el contenido del Season Pass que se ha detallado hoy mismo en la Paris Games Week Vamos a hacerlo todo rápidamente, vamos a verlo en un momento y por tanto activo la página que como en el vídeo de Kingdom Hearts que he subido hace muy poquito es siliconera.com, os la recomiendo, no me pagan por decirlo pero es que es una página de la hostia Entonces ahí está, vale, comentan que Final Fantasy XV es cold, es decir que está terminado y que tendrá multijugador online Esto se sabía de antes, vale, estuvieron durante mucho tiempo buscando gente que supiera de contenido online y no se supo para qué hasta ahora Así que vamos a ver si nos lo explican en el cuerpo de la noticia, vamos a ver Final Fantasy XV está completo, esto significa que está acabado obviamente, que está listo para ser puesto en discos y para ser subido a las stores de Playstation 4 y Xbox One Para conmemorar este evento, los detalles sobre el DLC que incluirá y un trailer nuevo llamado Omen han sido lanzados o, sí, lanzados, releases, es lanzados, vale Square Enix ha confirmado que el desarrollo ha cambiado ahora mismo al DLC de Final Fantasy XV, es decir, el juego está completo toca ponerse con el DLC Y además de los episodios de Ladiolus, Ignis y Prompto, que ya comenté en un vídeo hace mes y medio creo os lo pondré por alguna zona de la pantalla o en las tarjetitas que bueno, si veis un circulito con una idea en el medio, dadle click, vale, en la esquina pues aquí, ¿ves mi cara? ¿ves la flechita? Pues por aquí no se verá muy bien, pero bueno, por aquí se verá una cosa, pues dadle click y veréis un montón de vídeos relacionados bueno, dicho esto eh, 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 vale cada episodio de estos ofrecerá información sobre cada uno de los personajes nuevas áreas, equipo para recoger, etcétera y además de todo esto habrá una expansión llamada Comrades, ¿vale? Comrades incluirá un modo online cooperativo que permitirá controlar a la Noctis, Gladiolus, Ignis y Pronto esto es la polla, o sea, esto debería estar en el juego normal sin cobrarte pero bueno la gente será capaz de luchar junta, digamos, para enfrentarse a los jefes y los jefes no, para luchar y en combates y ya está y cada uno de ellos controlando un personaje distinto o sea, que hay un moveset para Gladiolus, otro para Pronto, etcétera, etcétera que no solamente es el de la IA, sino que hay uno en global esto es un puto puntazo y me molesta en cierto modo bueno, sin ningún cierto modo me molesta que sea un DLC alternativo aunque entiendo también que seguramente para incluirlo en el juego normal habría que haber retrasado el juego más tiempo todavía y no, ya está bien, ¿vale? ya está bien Square ya hemos escarmentado en fin, ya hemos escarmentado, ¿vale? 10 años y medio está bien para Versus 13 y Final Fantasy XV vale, ¿qué más pone? el trailer Omen ha sido creado por Digic Pictures la gente que vio Kingsclade Final Fantasy XV puede reconocer ese nombre porque ayudaron con la producción de la película Digic Pictures también ha trabajado en las secundas cinemáticas teasers y trailers de juegos como Civilization V Darksiders Gun of War, que es la remasterización del primero Prince of Persia de Forgotten Sands o las arenas del tiempo, creo que es Forgotten Sands, creo que sí no, arenas olvidadas yo que sé Mass Effect 3 y Assassin's Creed la franquicia en general así que es gente que sabe hacer cinemáticas entiendo, ¿no? vale Final Fantasy XV llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 29 de noviembre creo que España es el 30 el Season Pass costará 24 dólares o 25 dólares serán, pues, obviamente 25 euros también en España o en Europa en general bueno, y aparte de los episodios de cada uno de los personajes y la expansión con Raids se venderán por separado no sé para qué lo van a vender por separado porque cada una será 5 pavos imagino o sea, 5 y 5 serán 20 pavos de los 4 y te quedan 5 más para 2 extras entonces no interesa o te compras el Season Pass o no te compras nada vale y ahora vamos a ver el trailer este de Omen no puedo poner la pantalla completa por el tema del copyright vale y porque tampoco tengo el layer preparado ahora mismo no, de hecho puedo intentar prepararlo en un momento pero no sé si me da tiempo vamos a ver es buscar la imagen obviamente damos un segundo estamos aquí improvisando mientras tanto de paso os comento que he subido antes un vídeo de Kingdom Hearts vale que imagino que lo habréis visto y si no lo habéis visto pues sois malas personas no no queda mucho más que decir vale se ve aquí tatatata no ese no es vale estoy aquí mirando esto tranquilos porque es un momento en realidad no tiene mucho misterio estoy buscando una imagen para poder poner el trailer en mejor calidad etc etc lo tengo cerca seguro porque como digo ayer ahí está vale se llama vale ya lo tengo venga lo ponemos aquí estáis viendo el trailer o sea lo que es el el layer de ayer del vídeo de de Amoguri no me queda otra opción vamos a separar esto de aquí un segundo tardaremos nada no veis mi cara ahora mismo pero eso que ganáis en realidad no es muy sufrido verdad el que no se vea mi cara estoy centrando el trailer que es lo importante en este momento que se vea lo suficientemente bien en cuanto a calidad de hecho creo que ya podría hacerlo ahí está lo colocamos en el centro de la imagen ahí está ya está cerramos un poco más no tiene nada que ver con Amoguri obviamente pero chicos estamos improvisando sobre la marcha esto igual tiene que haberlo hecho en un directo comentando como todas las cosas pero no sé que le vamos a hacer mi careto que está aquí ahí está mi cara mi hermoso rostro generado con un editor de personajes de un juego de playstation 1 y vamos a ver el trailer miraré para aquí vale miraré para este lado pero bueno vamos a a ver que tal está este omen si vamos a ver que tal está imagino que sea una cinemática y ya está pero bueno venga no sé dónde mirar si hay aquí no sé vamos a ver Square Enix presents Final Fantasy XV vale estamos en una gasolinera la calidad técnica de este trailer es bastante superior a la de el juego diría no sé un poquito más de audio wow vale what están entrenando el perro parece real eh coño que pasada tío la música a ver esto no es in game obviamente esto es una cinemática del copón wow esto es muy burro está siguiendo al perrete es como su espíritu guía en el episodio de los Simpsons de Homer y el coyote wow como se ve tío es increíble a ver que es una CG pero hostia wow estoy flipando eso es brutal uff la música tío joder es bárbaro es bárbaro de verdad o sea estoy flipando a nivel de dirección o sea las elipsis el montaje es buenísimo la música es increíble este se bombura esta música yo creo que si no es que es super tráiler de 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 Christopher Nolan con los disparos sabes que dejas ni camiseta tío esto es fanservice también wow joder pero que barbaridad este este tráiler es el mejor escondido es la mejor película de final fantasy que has hecho nunca imaginaos algo así para el remake de final fantasy 7 cuando dios pero porque la película no fue así porque king's death no fue así uy esto es un what if o sea un no será spoiler todo esto porque me cago en la hostia wow madre mía square como nos la cuelas con una cinemática de la polla tío wow fuck en serio es una barbaridad esto joder con square madre mía disponer en noviembre es que lo quiero ya o sea después de ver esto esta parte la parte de esta el montaje este es increíble esta parte de montaje cuando se mete en el ascensor cuando de repente cambia de plano fijaos eh ahí cambia el flashback va directamente a esto es brutal o sea esta parte es increíble tío fijaos cuando se agarra cuando se da la vuelta está en otro sitio con los soldados apuntándole los efectos de partículas la animación los combates joder como el juego tiene la mitad de estas secuencias va a ser habéis visto el montaje la forma en la que han cambiado el plano para poner vejimos el montaje es increíble es uno de los mejores trailers que he visto en mucho tiempo en muchísimo tiempo tío veis o sea este what tío o sea que le den a digipictures todas las secuencias cinemáticas de todos los juegos de la historia mirad eh uff acojonante tío lo que está haciendo square con este juego o sea película juego manga anime línea de ropa interior que hagan lo que quieran tío porque lo saquen ya y que sea tan bueno como tiene que ser tío por favor que no los decepcione solo pido eso fuck increíble o sea esta parte me flipa también o sea cuando caes es que es como la fuerza interior pero tremendo es increíble está deshaciendo el camino es como que le está guiando pero se da cuenta de que ese camino no es el bueno se arrepiente tira para atrás si es como una pesadilla no es un hecho real sino una especie de pesadilla vale uff muy top muy muy top este tío putamente increíble madre mía la gente que ha hecho Darksiders y todo esto no te jode claro no se nota apenas sabes la cinemática de Darksiders tío lo buena que era y al andino te cuento uff vale chicos pues con este un bizcocho acabamos el vídeo a las iba a decir a las 8 pero no a las 9 y media largas en fin espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado lo siento mucho dejadme en los comentarios que pensáis al respecto de este DLC de este trailer que es para mi increíble me parece brutal de hecho me parece un cortometraje de puta madre le pones a cero los créditos y me cuela como corto o sea me gusta sinceramente en su concreción en su ser directo me gusta más que King's Clay pero claro no puedes juzgar una cosa de 4 minutos como una de 110 105 no da igual una barbaridad muy bien Square muy bien Digic Pictures que son los responsables de este trailer y nada más hasta el siguiente vídeo chicos venga y mañana por cierto va a haber un montón de contenido de World of Final Fantasy ya os aviso no digáis luego ah me spoilea Skype no sé qué pero bueno ya hablaremos de eso que estoy bastante buscadete venga adiós conmigo conmigo conmigo